Martín, una historia interesante, curiosa. ¿Conocés a ver quién es Elji Morales? ¿Cómo, cómo, cómo? Elji Morales. ¿Vos sabe decir? No. Elji. Elji. Con G. G-Y. ¿Quién es? Es el asistente técnico de la selección de Puerto Rico. Hace unos meses era el seleccionador. Había llegado de la época... Estico. Estico. Estico y obviamente quiere llegar a la octagonal, obviamente con la selección boricua. Un camino muy largo que empezó con Justin Campos. En ese momento a cargo de un proyecto muy importante que había en Puerto Rico, los Puerto Rico Islanders. Ese gran amigo, sin duda, un conocidísimo técnico a nivel de Costa Rica. Don Toribio Rojas Gamboa y Luis Roberto Sibaja, que se encuentran por acá en Puerto Rico. Se encontraban en ese preciado momento. Él es Elji Morales. Si no lo conocen, no se preocupen, porque muy pronto lo van a conocer. Elji nació en San José y si bien su carrera como jugador nunca llegó a los niveles esperados, su trabajo como entrenador ya está dando frutos. En ese momento a cargo de un proyecto muy importante que había en Puerto Rico, los Puerto Rico Islanders. Ese gran amigo, sin duda, un conocidísimo técnico a nivel de Costa Rica, Don Toribio Rojas Gamboa y Luis Roberto Sibaja, que se encuentran por acá en Puerto Rico. Se encontraban en ese preciado momento al aparecer este equipo y ciudadanos costarricenses al dirigirlo. Pues se me hace el acercamiento de venir a ayudar en este caso en el primer equipo con Luis Roberto Sibaja, asisténdole en la parte física y también a Toribio Rojas en la parte técnica. Entonces hicimos un bonito complemento. Estuvimos dos años por acá trabajando al lado de ellos. Después pasamos a hacer lo que era Bayamón FC, donde yo soy prácticamente el director de las academias, de los equipos juveniles. En Puerto Rico coincidió con Justin Campos, con el cual trabajó y aprendió mucho para poder convertirse hoy en el técnico de la selección nacional. De las personas que de verdad me da un gusto enorme haber tenido la oportunidad de trabajar con él. Aprendí muchísimo de él, muchas cosas en el camino. Obviamente él salió de acá. Desde su llegada, la selección boricua ha regresado al gol, a la victoria. Sin embargo, las aspiraciones son grandes rumbo a Qatar 2022. Fuimos dos partidos contra Anguila. Después de, como repito, tres años de no anotar un gol, se llega y logramos anotar seis. Esa es una satisfacción que el público necesitaba tener acá en Puerto Rico. No solamente se gana un partido, sino se ganan dos. Y se pierden los dos lógicos, que es contra Guatemala, una potencia para nosotros. Y ahora no es competir, ahora es competir para ganarle. Antes salía a competir. Ahora intentamos cambiar eso y revertirlo de una manera más positiva y saber de que Puerto Rico, aunque sea una isla muy pequeña, en el fútbol se ha desarrollado mucho a niveles juveniles. Y bueno, la oportunidad ahora está dada para estos chicos que entendemos que la van a aprovechar al máximo, más con el camino que tienen recorrido. Por recomendación del mismo Morales, la Federación Puertorriqueña de Fútbol anunció al estadounidense Dave Sarachan como nuevo entrenador para el enfrentamiento ante República Dominicana y Sankis por la eliminatoria mundialista. Aunque el costarricense estará al lado del norteamericano en la mayor y al mando de la juvenil. Bueno, listo, nos vamos. Interesante la historia. Elgi Morales, ¿verdad? Correcto. Para ir viéndolo, cuidado, lo tenemos que enfrentar en la octagonal, ¿no? Le viene bien Puerto Rico, pero obviamente uno tiene que saber las limitaciones que tiene ese seleccionado. Curioso donde en costarricense siempre. 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 Y siempre aparece.